¡Hermanas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast de mujer. Esta noche estoy muy feliz en este episodio. Yo soy Macarena. Y mi nombre es Lauren. Chicos, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos muy contentos y emocionados porque tenemos la oportunidad de charlar, de platicar con un personaje icónico de nuestra ciudad, Maca. Gran personaje, gran ícono. Puedo decir que soy de pronto su mamá. Y sí, se me va de pronto su mamá. Ahorita les vamos a contar por qué a lo largo de la entrevista, pero esta noche tenemos como invitada especial a... ¡Fabiola Torres! El aplauso, por favor, público a Fabiola Torres de mujer. Bienvenida, hermano. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, estoy muy bien, con mucho frío, pero aquí estamos. Apoyando al talento comercial. Apoyándonos como hermanas. El talento local. Me gusta apoyar el talento local. Me encantó, Fabiola, pues bienvenida a este podcast de mujer. Un capítulo más, un episodio más. Gracias por aceptar la invitación, esta humilde invitación, hermana. Que no era para mí esta, ¿verdad? Pero mi... No, sí, ya nos van a ganar los foquios. Espero que así te pongas toda la entrevista, puta, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar la entrevista y antes de hacerlo, hermanas, como vieron, Lauren, no tenemos aquí nuestros vasitos como siempre que tenemos con el, con el, con el trayito de mujer, con el drink, porque en, en este episodio y a partir de aquí se sumó con nosotros un gran patrocinador, eh, de aquí de Tijuana, que lo pueden encontrar por ahí en Plaza Galerías, si van de pronto. Eh, hola, la Terraza Bar nos, nos está mandando las bebidas el día de hoy y de verdad estamos muy contentas, hermanas, así es que te voy a invitar un trago, Fabiola, dime qué quieres pedir. Si quieres tomar. Un clamato. No. Un paso de agua. No, dime qué quieres, dime qué quieres tomar. Porque por ahí teníamos el, el, el pineapple. El pineapple. Hoy hay menú. Hoy hay menú. El nombre estaba muy complicado para mi lengua. Ay, qué. Bueno, como no te decidimos, nosotros te lo vamos a invitar. Un fuerte aplauso para Ulaga. Gracias. Muchas gracias por invitarnos un traguito coquetón. De verdad. Por ahí va a pasar la chica. Va a pasar luz. Un rayito así, luz. Ay, qué. A presentarnos los traguitos de mujer. Muchas gracias. Gracias, Luz, pásale tu vaso. Ay, me encanta el vaso. La presentación, ¿qué tal? ¿Qué tal la presentación? Y yo, pues, aire. Me voy a tomar aire en este episodio. Sí. Ahí viene, aquí está la presentación del vasito de mujer. Ah, es que el mío es, el mío es chiquito, es diferente. Muchas gracias, Luz. Gracias. Este es un, este es un honey mezcal. Que hasta por allá el productor también ya le tocó su trago de mujer. Uy, a la mañana sí fue el señor. De más, el, el, el uno a la terraza barra, ahorita le voy a presentar las promociones que, las promociones que tienen para todos ustedes. Y, por supuesto, no se pierdan a partir del miércoles, o sea, ya estamos con los shows ahí los miércoles, así es que no se lo pierdan, hermana. Salucita, todavía no le, siempre te adelantas. Uy, pues, siempre adelantas. Siempre hablas mucho, hija. Siempre te, bebé, es que hay que dar la introducción, puta. Déjame, déjame posarle el rostro del. Del pineapple. Que haga el registro. ¿Cómo se llamaba, corazón? Piña azul. Piña azul. Es salud. Para decir salud, que hay que hacer una, un juramento ya empezando con el podcast, sí, hermana. Porque aquí en el podcast tenemos un, un juramento de mujer. Y es que en esta noche, repite después de mí, en este episodio del podcast de mujer. En este episodio del podcast de mujer. Juro, solemnemente. Juro, solemnemente. Juro, solemnemente. Decir la verdad y nada más que la verdad. Decir la verdad y nada más que la verdad. Y si no lo hago, que me den unos shots de por allá, lo que traiga, uh, la la, eh. Este, pues, vemos. Salud. Salud, hermana. Salud, dupe, dupe, dupe. Claro. Uy, hola, la. Quería, ahí está, hermano. 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 Oye, demás los traemos gracias a un lado de nuevo por estas bebidas que nos están trayendo aquí al podcast de mujer. Y pues nada, vamos a iniciar con la gran entrevista. Con la gran entrevista que tenemos para Fabiola y una hermana. Para quienes no conozcan a Fabiola, quienes no sean de Tijuana y tal vez hay gente de Tijuana que va a decir, bueno, ¿y esta J quién es bueno? salió la fabiola no eres de aquí verdad hoy no soy de aquí donde les soy originaria mazatlán sinaloa méxico distrito federal hay que fabiola no es de aquí pero aquí en tijuana ella personifica artistas muy buenos artistas creo que eres la ninel conde de tijuana así como la marca es la violencia de tijuana de méxico aquí la señora es la ninel conde la misma de si o no pues digamos que así como que números muy fuertes no pero tres canciones tiene líneas que cantó decir porque de más de mujeres tengo mis números ahí este sí soy de más atrás en sinaloa me diré aquí a tijuana y pues de aquí salió no llegué haciendo show verdad empecé haciendo otras cosas de mujer cosas de mujeres este así pasaron circunstancias me dediqué al show me llamó la atención y aquí lo disfruto lo estoy haciendo y me di a conocer con el show se me abrieron muchas puertas porque con mi otro trabajo se me abrieron las patas pero antes de que nos sigas contando de este trayecto que tienes y de toda la trayectoria pero toda la experiencia que has obtenido a lo largo de estos años dedicándote justamente al arte de la transformación creyamos así quiero que me cuentes antes de tu vida quiero que me cuentes de ti quiero saber de ti como eres de chiquita qué rollo contigo ya nos dijiste que eres de sinaloa pero quiero saber cómo era este rollo con tu familia y que nos platiques de ti en esos tiempos de tu infancia bebé creo que nadie sabe de mi familia pues aquí lo vamos a enterar pocas veces pocas veces hablo de mi familia y de sedes de esta etapa de mi vida porque es algo como personal no algo como mío yo me desprendí de ahí de sinaloa dije quiero hacer algo acá pero este pues una familia una familia disfuncional como cualquier familia mexicana y pues nada me deslinde de mi familia estoy aquí la sigo frecuentando la sigo viendo y soy feliz me encantó ya que es lo importante importante y pues yo de verdad espero que te esté yendo y que te siga increíble porque a lo largo de este tiempo yo he sido testigo de tu de tu crecimiento como artista porque me tocó ser pues ahí como una coach cuando iniciabas en un gran bar de por allá en una casa y después de ahí como que empecé a partir y te quedas y te quedas te quedaste sabes que cuando cuando lo del show lo hacía pero lo jugando para mí era un juego porque yo me enfoca en mi trabajo que era que era una empresa yo vendía carnes antes tú estabas en la sucursal de tijuana de esa empresa que tiene van esta cuatro calles guadalajara y mi área era aquí en la calle artículo 1 2 3 este fue como creo que me enfoque a trabajar aquí en tijuana para para estar más estable económicamente como como una persona que viene a buscar una oportunidad no pero por ejemplo perdón que te interrumpa como como decidiste llegar a tijuana porque dijiste vamos voy a tijuana y es que es una historia a ver tenemos mucho tiempo no yo esté yo vine a tijuana hace como en el 2010 2012 más o menos pero vine como por un amiguito que me invitó que fue puro fraude entonces este de aquí trabajé en una y otra en fábrica en una maquila y cuando llegas a tijuana cuando llegué a tijuana que trabajé en una maquila duré creo como seis meses llegó el frío no lo soporté que fue lo que me corrió entonces pero por ejemplo eso que dices de que hay un hombre que te estafó y que no me estafó es un amiguito con el que viniste a tijuana no era amigo no era amigo este yo lo conocí en mazatlán él ya estaba aquí yo estaba en acapulco y me habló sabes que tengo una panadería que muy de más y vendo pasteles y así entonces me quedé aquí este no fue lo que pensábamos me metía una maquila la fotía me corrió de su casa yo me acuerdo que dormí en el suelo con una con una cobijita y llegó y me dijo aquí está tu dinero de la renta yo no te quiero largar y como yo soy muy perra dije pues voy a mi casa y agarrar mis cositas me fui con otra persona y nada o sea me dediqué a trabajar llegó el frío no lo aguanté no lo soporté me regresa a mi casa tengo una familia es en la paz allí en la paz como que creció un poquito más fabiola porque ya sabía cómo enredar los hombres en ese entonces tú todavía no traías nada de los personajes no son como tal por otro mundo si yo yo andaba enfocada en la ya lo sabe en la frutería andaba trabajando yo todo y en la frutería en la oficina cuando yo siento que me despelucho yo estuve en la paz en la paz estuve con unas primas una mamita no sabes que vamos a la paz y vámonos entonces en la paz este pues yo llevaba mi dinerito pero como que se te empieza a gastar porque pues pagas tu comidita tus antropos así y en la paz había un bar detrás de jotas y de todo y yo dije no pues vamos vamos y allá veía que las jotas fichaban para estar en el bar trabajando y pues de ahí salían quietas pero a mí me aburre fichar yo quiero tomar gratis y ahorita mira es de las pocas que dice hoy no voy a trabajar yo no pero es de la que tiene el lujo de decirlo pero eso te lo da este cuando estás estable pues no si por eso digo si llegas un punto del que ya está yo no soy la mejor estrella de tijuana ni soy la más rica ni nada de eso pero siento que ahorita 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 ya después de que fabiola recorrió todas las calles de primera de la primera y anduvo por todos los hoteles de tijuana los conozco todos o sea ya ahorita puedo decir no quiero trabajar o sabes que no voy a trabajar porque ya que haces home office y otras y otras podemos decir vaivar muchas gracias que dios te cuide para todo salió este trabajé mucho me enfoqué para ahorrar tengo tengo no soy rica no me vayan a saltar perros no pero o sea fabiola se empezó desde cero este yo estuve en la primera cuando cuando aquí es que voy a hablar de esas cosas están muy fuertes cuando cambiaron las plazas está muy fuerte pero crees que fuerte el sentido de lo que no vamos a contar o por lo que vaya a desgarrar no puedo platicar esa historia para que si nos pasó sea cuando yo estoy viendo la primera porque estaba en la primera yo trabajando aquí en tijuana si este yo no sabía que que se manejaban teles y pistos y con allá entonces cuando cambió la administración y cuando cambió la administración hubo pues tú que es aquí en el año de que más o menos no porque va a decir antes de que entrara a latinos pues que unos siete años atrás a mí me tocaron me tocaba ahí en el de hecho a veces ya que nos conocían ya nos decían sabes que vete por un café al luxo porque va a pasar esto fue un momento donde ya de plano una vez yo yo estaba muy fresca sentada en una silla y nunca estaba solo el hotel pues y yo decía estás muy está muy solo y está muy solo y me metí así como unos pasitos cuando llega la guardia nacional perros y tiradores y los rayos láser y yo para donde corro y tú te portas si ya vio el hombre me dijo qué pasó no que vete de un cuarto yo va en el suelo jota hablándole jota que está pasando estaba en el blanco y negro salí no sé si estuvo feo y sí sí porque si me tocaron varias 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 ver varias cosas a la gente como como las como me tocaron los tirados los tiradores me tocaron los cadeneros me tocaron los que dormían a los muchachitos que nos dejaban allí a las personas todas así pues en la calle literal entonces cuando vi esa acción y cuando vi que ya nos empezaban a cobrar una cuota porque nos empezaron a cobrar una cuota yo dije nos dieron porque si nos dieron la opción de retirarlos ok o sea este es tu nombre aquí estás tú quieres trabajar son tantos de la semana guau guau si no con toda confianza te vas ajá y yo no pues yo me retiro ya lo pasé yo una vez este mejor muchas gracias entonces pues sigo trabajando en mi casita empecé en un concursito trabajando aquí en un concursito pero era era como yo que yo quería hacerlo no yo quería que la gente me conociera yo quería que la gente porque una cosa es que te conozcan en la putería y otra cosa es que te conozcan en el ambiente gay ahora si no en los bares de nada ve con fulana o ve con con macarena que va a la calle que la gotita entonces en la calle sí me conocí pero porque venían las carnes ahí en la primera no porque fue en un concurso cuando empecé me llamó la atención creo que el problema el premio eran como 1500 pesos y fui yo estudio fue testigo pero esto fue después del de todo estrelló como cuando tiempo pasó para que tú ya te metieras a lo del a lo del show del tren no pues se pasó eso digamos que ya estaba metida pero de poquito no o así como de un día aquí y ya un día a la silla porque sí creo que mi primer trabajo lo tuve en el cubo bar en rosarito con la julio césar además como nosotros ya como tal si ya me pasaron como unos cuantos añitos para que tú dijeras ya me voy a meter ahí al concurso que cuando fui como formándome más como aprender no más en el maquillaje como unos dos años más y ya fue cuando se presentó la oportunidad en dicha empresa y fue donde aprendí porque se aprendí muchísimo de las personas que trabajan ahí porque trabajan muy buenos elementos y pero no como quien pero nadie te quiere ayudar también empezaste muy turbia también yo me acercaba era era tanta tanta yo digo que era el querer aprender de las personas a como maquillarse que es lo que me llamaba la atención como 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 nos vamos de un rostro a otro y yo no más de nivel con el condición con mi con mi sombrita naranja y mi labial te quiero te quiero preguntar cómo llegaste a personificar a cher a ninel con de hablar a la pero nos remontamos a la práctica que nos estabas diciendo de la paz estuviste en la paz fuiste a los bares en la paz digo como para darle un caminito y poder llegar a ese punto porque la verdad sí está muy muy entretenida yo ya me sé esta historia pero está muy entretenida como que todo este lado que nadie ve que vamos a consumir y así pero fuiste a la paz estuviste en el sale empezaste a salir estuve en la paz no estuve en la paz en la paz estuve como un año dos años más o menos trabajé también en la calle dándolo todo ahí empezaste en las oficinas no ahí empecé pero ya más segura de mí pues no todavía no estaba operada todavía no estaba nada pero era niño empecé de niño pues de gay boy empecé como antonio oye y como perdón que ahorita sigamos con más con más de esa historia pero cómo es que llegas también al punto de decir quiero transicionar quiero ser esto yo no me siento cómoda pero transicionar en que en todos los sentidos en que a lo mejor por ejemplo pensaste como niño entonces yo siempre me sentí yo me sentí niña quizás solamente pero desde que naciste pero no era de las dañadas de ahorita de las dañadas de a mi baja la regla quiero tener un esposo y voy a salir embarazada o sea yo siempre fui consciente de lo que era de hecho si me gusta me gusta verme como mujer me gusta apreciarme me gusta que la arreglar sí pero pero no soy mujer pues pero por ejemplo dices que siempre te viste como niña se te sentiste como femenina ahorita te gusta lo que ves a comparación de lo de antes creo que fue lo que es lo que lo que sí pensé en un futuro que es que yo sería una mujer grandota llamativa y te excitamos y me preguntas ahorita te arrepientes de algo pues si me arrepiento de poquito pero regresaría pero poquito no creo que mis etapas de la vida me han dejado mucho aprendizaje como persona como ser humano he recogido chiquillos de la calle me ha pagado mal porque no porque tú sabes la historia de este pero creo que el ayudar a las personas es porque me se refleja creo que yo me reflejaba en ella entonces yo decía yo que yo quería ayudarlas porque nadie se acercó a mi ayudarme pero al momento de ver que era una basura que atención esto o algo dije ay no ya y fue cuando se me cerró mi corazón y me dice la mujer que soy ya me encanta oye está debajo su historia para verla gracias por compartir y con carla estrada puta y que dijeras entre ser o no ser pero hermana está muy de más toda esta historia y de verdad te agradezco que la compartas con nosotros porque siempre habla bien de los seres humanos el regresar a esos lugares donde o esas memorias donde probablemente pues no hubo buenos 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 momentos se podría decir y regresar y que lo compartas con nosotros de verdad te lo agradezco muchísimo no pues es parte de todo es parte de la evolución este hay personas que ya no están y que me ayudaron mucho y que no fueron mis amigas y pero ahí están pues y no por eso me voy a aportar como que culera o hablar mal de las personas hermano aquí puedes mencionar nombres y marcas y todo lo que quieras nosotros vamos a editar de cualquier momento si no están pues no están y ya se fueron unas se van y otras se quedan sufriendo como la que ya no me contesta me debes un vestuario regresame mis telas todo está bonito todo está bonito creo que mi parte de la putería me encantó lo disfruté lo sigo haciendo discretamente ahora más ejecutivo ahora de manejo en puro servicio ejecutivo el show empecé desde abajito viendo malas caras haciéndome malas caras y ahora que soy Fabiola ahora sí que soy Fabiola ya digo creo que sí me emocioné lo hice y lo logré puedo competir con varias personas puedo trabajar con varias personas con mucho mucho talento he trabajado en varias partes aparte de que te han invitado a muchos lugares de la república y los he rechazado y por culpa de tu tía si sabes que sí sabes que sí un patrón creo que nunca me detuvo a lo mejor y fue mi lealtad hacia una hacia la empresa con la que trabajaba porque yo lo veo como lealtad porque ellos me abrieron las puertas desde que yo no era nada a lo mejor y hay malos entendidos entre personal pero lo más sano fue retirarme aparte que también el salir el que te busquen fuera de la ciudad o de tu estado es parte de un crecimiento también crecimiento no solamente para el artista sino para el lugar en el que estás trabajando como planta en tu ciudad porque mucha gente si no te pregunta como si has ido a Mazatlán y te ven ¿de dónde eres? no pues que vengo de Tijuana te dicen ah yo voy a ir la otra semana de hecho ahora que se me presentó la oportunidad de ir a otro lado a otro país vamos a decir yo recuerdo que cuando pedía trabajo no me querían dar trabajo porque pues no nadie te conoce este tienes que hacer casting y digo o sea ¿cómo voy a hacer yo casting si no estás viendo el rostro? ay ya ya es que estoy en el conde pero fui a un bar y ya le dijeron oye esa está Fabiola aquí es una amiguita de México así de Tijuana y todo la de latinos la del TikTok sí aquí está yo la quiero yo la quiero y lo que se me facilito facilito te digo que se me traba la lengua échale más el correcito ahorita para que se me traba más que aprendí con ustedes porque también aprendí de ti ahí en dicha empresa contigo con Pulana con Mangana donde se soltaban hablando y yo decía ay no me da mucha vergüenza hablar a mí me da vergüenza hablar el micrófono ajá pero lo aprendí contigo lo aprendí con otra persona y veía como entonces cuando fui a ese bar allá por allá es que sabes es muchas personas piensan que que las personas somos egoístas pero yo siento que cuando pides el favor en buena onda y te acercas con las personas como Macarena o sea digo Macarena sabes que voy a un bar pero no me sé un prindis yo el mío el típico un dos tres arriba pero ahora le pongo el puta como tú te lo robé ya además no pero mira pero está más padre cuando avisas porque hay unos allá en casita que luego te roban o sea te roban toda tu conducción que tú hiciste todo tu show del hosteo que hiciste en la noche se lo memorizan o te graban y se lo aprenden y luego lo andan replicando que no está mal lo gacho es que estamos en la misma empresa y si estamos haciendo el mismo show pues que gracia tiene para los clientes que yo salga a decirlo bien una cosa es también la gracia que tenga la persona y también lo que le metas de tu cosecha o sea yo siempre yo soy el rostro el pedestal la empresa la rodilla me la chingué aparte salió algo y yo me aburro de mí misma pues si me lastima las rodillas si duré tres meses sin caminar como yo ahorita no voy a decir Alex Lora por favor pero de eso saqué algo para reírme de mí misma y listo o sea la gente se divierte las que me conocen la historia y la que no de todos modos me dicen ya estás vieja güey tengo 28 años hay que no te ataques no me lo sé lo que voy es que si es cierto es muy importante Fabián lo que dices aprender siempre de las personas que tienes y de todos y también ser humilde güey y apoyar a la gente como lo que nos compartes de que si a ciertas personas has ayudado y has apoyado y me consta porque yo también he sido parte y testigo de varias cosas que has hecho y está gacho que te paguen mal o está gacho que de plano o sea si tú quieres apoyarlas vayan después a hablar mal de ti en un lugar para que no te den trabajo o para esto o para lo otro entonces no lo hagan simplemente apoyémonos entre comunidad porque para eso estamos somos una minoría hermanas somos una minoría los gays las trans las lesbianas todos entonces entre nosotros mismos hay que apoyarnos y danos la voz y más ustedes que a veces no tienen para dónde correr y decir güey aquí le pido aquí le pido perdón aquí le pido este consejos de que a ver aquí en esto y en el otro también es muy importante personas igual se van haciendo como que la mala fama no de de aquí mamona hay que sangrar pero es algo que tomamos como un escudo siempre porque la comunidad también es muy 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 yo me voy a defender y la gente me tacha bueno las personas que hay que mierda hay que presumir hay que esto hay que que alcohólica que mi amor trabajo en los bares si trabajara en panaderías vendiera panes pero no o sea si una persona se me acerca y sabes que o yo misma veo a las personas a veces unos amiguitos que tengo ahí que hacen showcito amiga bájale dos rayitas andas muy tosquita este si estás haciendo show de mujer pues como una verdadera mujer mujer o jota que bonito te doy el maquillaje ponte poquito más así que no estoy la mejor maquillista pero aprendemos pero aprendí claro y ahora me doy el ojito o a lo mejor me puedo decir jota ponte esto o hazte esto si quieres agarrarlo si bien si no una chingada oye hermano hay alguna alguna vez has tenido alguna que tengas una anécdota de algún pleito que tuviste en algún lugarcito yo siento que es algo de pleito no de pleito sino yo grito y digo porque pues así soy yo ¿no? yo voy y digo ay tú esto y 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 esto te hayan dado he pasado he pasado de todo está como dilo que lo diga mira hiciste la promesa al inicio de la cintura ay el mecho de agüita o algo ay por ahí pásalo para allá a los speech todo el mundo dice ay es que eres bien mala con fulana persona ay es que no no soy mala onda simplemente que o sea si tienes que decir el nombre tú dilo no o pásenme el short por favor es darle así como mucho pues yo creo que va todo es tu carácter pero no es darle simplemente es compartirlo con la gente que quiere saber chingales yo conocí a esa persona cuando trabajaba en la calle o sea hace mucho tiempo y como se llama creo que ella tenía la que yo dije como la que yo dije y ella trabajaba dando volantes porque vendía comida algo así entonces pues mi clientele era muy exigente la verdad y pues platiqué con ella y todo y todo hicimos un trato y guau guau y así este después pues se unió al grupo de trabajo y nada pues me traicionó si me traicionó porque te traicionó que te hizo se quedó con tus clientes ay no eso que te hizo hermana dime no cual fue la traición robo te robó dinero si como estuvo hermana no quieres compartirlo es que también estaba la Leo en paz descanse que ya se murió la Leo entonces recuerdo que venía con la Leo de un servicio y el cliente nos pagó a las dos ok entonces yo traigo una maletita chiquitita así una bolsita de mano y la única persona que me la pidió fue ella pues ajá entonces yo le dije todavía llegué a mi casa porque iba a pagar el ahorro y yo pagaba el ahorro y no tenía dinero yo le dije como es posible pues si me acaban de dar así y le dije Leo préstame y Leo me pareció y todavía vine a mi casa para pagarle a Leo pues entonces ya le digo Jota pero no entiendo si la única persona que tomó mi bolsa era la pulana y yo dije no a ver a ver y ella le mandé un mensaje Jota tomó ese agua en mi bolsa porque que te hace falta o sea pero ese fue el tono ya en actitud y ya dije ah ok no nada discúlpame y ya ahí quedó todo y yo me retiré de las personas porque así como las agarro así las soy pero está trabajando ahí donde tú trabajabas no sé la verdad no me refiero a que pues o sea trabajaron juntas pues si estuvieron años después ah no si entró a trabajar ahí y yo le dije a la persona esa persona no voy a trabajar con ella porque no quiero trabajar me tocó y recuerdo que escuché su voz pero yo iba a la pista claro ah dije voy a hacer mi número hice mi número me metí me descanvié agarré mis cosas y me salí y ya dije no no voy a trabajar si está ahí y no voy a trabajar y cada semana te hablan para que regreses de este si me han hablado si me han hablado y si me gustaría volver porque es una empresa donde económicamente si me va muy bien pues es una empresa que si me dio realce que yo la siento como mi casa pero pero yo también quiero decir Fabiola y es bien importante recargarlo porque yo también a mí me pasó y yo sentía que que la empresa me había dado el nombre y que yo era por eso muchas veces yo digo que me dio realce si pero muchas veces por ejemplo muchas veces las artistas son las que les dan el realce a la empresa porque si no te hubieras quedado en el tiempo que te quedaste y en el tiempo que has estado yo creo que tampoco pues incluso los clientes porque la misma gente va y te busca donde te presentes o sea si también el lugar ya es el lugar y eso no se lo va a quitar nadie y besotes porque también a mí me abrieron la puerta cuando yo necesité y ahí me estuvieron ayudando pero pues también cuando una les pide favores o cuando algo o sea tienen que saber y estén conscientes de que las artistas tenemos que crecer no debemos esternarnos en un lugar y peor si ellos mismos ven que nos está yendo bien y si ese éxito viene no solamente contigo sino con ellos entonces no sean un poquito egoístas pero sí pero pues lamentablemente cambió la administración de vacía desafortunadamente cambia la administración sí siempre te tocan cambios de administración ya sé no pero sí me fue muy bien y pues es una empresa que sí no he querido trabajar en otros lugares no porque le sea fiel o no porque sino porque a lo mejor no se va a aprovechar mi talento claro es lo que yo como lo veo yo porque si hay un lugar que digo no aquí me voy a emborrachar más de lo normal o aquí se me va a facilitar irme a la putería pero sigas haciendo home office claro de mujer y así tiene que ser bebé oye la plática está además muy entretenida hermana pero nosotros aquí en el podcast de mujer tenemos varios colaboradores entonces vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más hola hermanas el día de hoy vine a cositas bonitas porque necesito unos cuantos obsequios para unas amiguitas vine por unas botanitas y por cositas que necesito para el podcast de mujer así es que acompáñenme a conocer la tienda y para que también ustedes se animen a venir a comprar lo que necesiten vengan pasen bienvenidas a la tienda hermanas en este momento quiero que ustedes vean conmigo todo lo que tienen para todas ustedes hermanas algo que me gusta me gusta muchísimo encontrar en cositas bonitas es la carne seca que por aquí les vamos a dejar las redes sociales para que vayan busquen y también consigan este delicioso snacks para todas sus fiestas y eventos está de mega más la verdad que sí se los recomiendo hermanas ustedes creen que lo habían visto todo pues no acompáñenme porque de este lado hay más cositas hay camisas pueden encontrar de todos personajes favoritos tienen desde Bob Esponja desde Sailor Moon desde Britney Spears Beyoncé todo lo que se les ocurra aquí lo van a encontrar acompáñenme es que no sé por dónde empezar porque tienen demasiadas cosas y tienen mis cosas favoritas les voy a decir que son las de mis cosas favoritas mis artistas favoritas Lady Gaga la Kenya Oz nuestra patrona bebés claro que sí tienen de todo por acá van a encontrar desde pues personajes icónicos como Selena Quintanilla como Billie Eilish y por acá tenemos también cositas como les comenté hace rato Bob Esponja cositas de Nickelodeon también todas las camisas de todos los estampados que se les ocurran aquí los van a encontrar de verdad vengan porque esto está espectacular hermanas pues regresamos aquí al podcast de mujer muchas gracias cositas bonitas por los regalitos que nos mandan para nuestras invitadas al rato te vamos a dar tu regalo vamos a la mano cositas bonitas siempre espléndidas y también hola la recordamos aquí que nos están dando nuestros traguitos de mujer y también bien yo quiero recordarles que todos los miércoles son miércoles de tributos ahí vamos a estar todos los miércoles estoy yo está la Isabela está la Kim está Jacqueline Ojeda estamos muchas artistas y tú también si quieres y si quieres Fabiola también va a estar si queremos pero ella no es exclusiva es exclusiva porque no quieres un miércoles de esos va a ser tú la invitación hermana pero que más proposiciones todos los jueves todos los jueves son jueves de karaoke y tienen el gin tonic ¿qué? el gin tonic todos los jeans en dos por uno aprovechen todos los jueves y también tienen promociones los lunes y martes con los tacos al dos por uno la cerveza 25 pesos todo el día toda la noche vayan compren y comenten de más de más de más oye regresamos con la entrevista hermana regresamos con todo el escándalo lo más triste y yo quiero hacer una pregunta muy importante no es lo triste es lo de lo demás a ver quiero preguntarte algo que me que me tiene muy intrigado porque yo te conocí obviamente cuando concursaste en el ranchero bar es un bar muy reconocido también aquí en Tijuana estuviste por primera vez en ese concurso hiciste a Ninel Conde y yo te vi de Ninel Conde y yo dije no mami yo no la conocía de yo no sabía yo ya había escuchado de ti una vez que venías aquí con Ángel cuando vivía en estos rumbos que estaba la Ari y estaba Natasha que paz descanse y que y que tú estabas ahí con ellos y que guau guau y que llegaste comentaron de ti que el piecito bien chiquito y todo de mujer así se decía la nota y yo decía pues quién es quién es y cuando te voy viendo en el ranchero de Ninel Conde quiero saber yo hermana ¿cómo llegaste? no me dame ¿cómo llegaste a ese punto? ¿por qué dijiste voy a ser Ninel Conde me parezco te operaste para parecerte a ella no fíjate que mucha gente dice este al principio al principio cuando es que desde desde que me iba a la secundaria creo que cuando Ninel Conde estaba fea ahora sí estaba fea Ninel Conde o sea tú ibas a la secundaria yo iba a la secundaria y yo me rincaba la barba porque ya estaba fuego en la sangre puta alba rey ya estaba pensé que ibas a decir como en el cine cuando estaba en Azteca y todo también como en el cine verdad ahí empezó bailando pero ahí no me llamó la atención porque no estaba fea porque estaba en Azteca ahí me llamó la atención cuando ya salió en de Cirina de Cirina y ya dije no pues y entonces había un grupito un grupito de chicos ahí por la colonia que hacían show pero era un show mucho gusto turbio que Dios te cuide que la Virgen te cuide con su balto entonces nos vamos y vamos nos pagaban 150 150 pesos pero era nomás para ir a tirar buen después entonces no dije yo voy a hacer Edith Marquez seguiste aferrada que no es tuyo entonces así empecé como que jugando y yo una vez en un ya ya estaba Ninel Conde en su auge cuando cuando ya me gustaba ya era el amor asesino ya cuando ya me gustaba la mujer de hecho creo que yo decía cuando yo tengo un cuerpo yo quiero ser mi referente era Ninel Conde y lo sigues siendo o sea siempre te ha gustado siempre me ha gustado a pesar de que es una artista que anda ahí tranquila pero siempre me ha gustado como mujer pues su cuerpo exótica bronceadita pero lo de la Ninel Conde fue porque yo que me parezco en los ojos porque hasta dormida me parezco a ella hasta te ves como duele ella que dices y rued como José Manuel ya déjame te cuento el cuerpo de Ninel y el piecito de José Manuel te vas a llevar a ver dile aquí no vamos a hablar de los cuerpos dile 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 si yo calzo en el cinto pero anda a gusto con el lente ya ay me hace sentir mal ya escondí mi pie ya no ya dejé de tener pie sin tu patrón ya tuve que esconder mi pie ya ya más o menos las ganchas en la tablet puro pie de loco me madre ay 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 no llegué al ranchero de hecho al ranchero llegué hola ahorita seguimos con ti hola au me reí mucho puta traes aquí un sobrante la manzana no no de hecho al ranchero llegué una vez ya como clienta porque no iba yo tanto a los bares iba ya como clienta hola se cachó la producción la niña iba como clienta entonces estaba el showcito pero desde que llegué yo así como que a la puerta como que la chica que estaba haciendo el show dijo no mames ni no el conde entonces de tanto que me lo estuvo diciendo me sentí yo incómoda pues así como como ay cállate no o sea y salía la otra chica y no manches ni no el conde pero yo decía no pues yo es normal pues así y ya pues me sentí incómoda y como que me salí entonces ya después que iba a este bar porque el ranchero me gustaba ir a tomar pues porque me sentía tranquila nadie te molestaba y a gusto y a gusto oye pero espérame en Sinaloa nunca le hiciste ni neto o sea nomás te gustaba no nomás era las vistecitas así pues no aquí el show yo empecé a hacer el show aquí ya ya profesional aquí en Tijuana y luego llegaste al ranchero al ranchero y ya como que entonces la palomera la de Islao me dijo no mames me dice wey te pareces machina ni en el conde y ya me dijo ven va a haber un concurso yo le decía no es que pues yo también me ponía como de escudo de que ya estaba operada de que ya estaba hecha y muchas piensan que las trans no pueden hacer imitación y no que una vez así y nos me dijeron pues sí y ahorita ya quieren puras trans no pero una participante ah porque una que estaba ahí sí que me dijo ay es que las trans no batallan para hacer show wey si batallando sí o sea me tengo que amanecer el pito para atrás no eres mujer tengo que las medias también uso medias también batalló maquillándome también zapatillas quizás a lo mejor también en pelucas también no me pongo doli pero pero si me da gusto saber que ya hay más mujeres transexuales haciendo show sí en Ciudad de México hay muchísimas sí en Guadalajara o sea qué padre que ya evolucionó todo pero yo empecé creo que en el ranchero fue cuando la Islogos me invitó al concurso y yo dije no pues si soy prostituta y tengo dinero tengo que comprar un traje Nike claro que el premio son 1500 pesos qué importa yo gasté 4000 pero yo digo que de ahí desde el ranchero empezó como que me gustó a lo mejor nunca he bailado nunca he bailado no era como que mi fuerte bailar pero si pero en el conde tampoco así que no la tenías fácil no el que más me encanta bailar es The Cher de más pero en las canciones ¿cómo se llama la imitación de The Cher? no, no, ni del conde oye es que aprender a mover la boca también el del drag sabes que una vez cuando fui al otro lado me decían güey no mames todas las canciones se las sabe porque hay que ser perro hasta mover la boca a lo mejor yo no me sé ninguna canción de la The Cher o no sé lo que dicen quizás pero si me hacen mi truquito truco truco cuentas al cinco no, cuando se me acercaban para darme un billetito y que no me sé la canción me acercaba cuando me sabía la estrofa cuando no te lo sabías y no no, aparte yo también vi que una vez se pegan mucho el lugar sobre la boca como para que no se les vea un cristal cristal coco ay ya la quemaste ay no trucos trucos no, son truquitos o sea no me sé las canciones de la Cher si aprendo y trato porque ni modo que digas me duele mi corazón o sea si me explico pero sabes de donde aprendí ese truquito de midi no una vez escuché a la Catherine y ella dijo no dice pues a mí no me lo dijo sino que la escuché porque no ha sido buenas amigas no, nunca hemos sido buenas amigas y luego hay un vestido en discordia también me enteré y la maleta jota, todavía tengo la maleta ahí y la maleta no, pues sí aprendanse un pedacito de la canción pero qué dijo ella no, la Catherine dijo este es importante que sepan qué dice la canción porque si no van a decir que les duele el corazón y se están agarrando la rodilla o sea es lo que yo no me aprendo las canciones pero si me aprendo el tarareo el donde la mujer habla donde suena el donde se despega y donde dice una nota larga el astilla como cuando dice Mariah aunque si digamos Mariah no, no Arianna grande muy grande extra grande y Jenny me aprendí la canción por el tarareo poquito yo canté la de Belén campanas de Belén no, pero si me apretó como que la la más importante si yo vendo cena frutas aguas aguitas de coco bebidas de olala ay de más lo vendo de todo lo vendo de todo pero si aprendete la canción en inglés sin ningún modo y de Cher me encanta porque Cher es mucha posadera mucha mucho glamour y mucha producción el glamour que sacas con Cher de más y sabes que tengo muy poquitos personajes pero los personajes que tengo creo que los he cuidado mucho y eso es importante siempre decirlo ustedes que se quieren dedicar a esto de la transformación de la imitación tengan dos tres artistas de planta pero a esos tres túlanlos bien háganse vestuarios traten de perfeccionarlos al cien por ciento y no van a comprar nada más no porque yo Lorena Herrera no es un número que se venda pero lo supe vender y mira y también pasaba y pasaba con la Isabela Isabela no es Belinda no es como que sea un número que tú digas ya pero la Belinda que sea como un número que tú digas lo van a hacer pero la morra se parece un chingo y es porque ha pegado y por eso ha pegado muchísimo porque aparece y tú con Inel cuando conoces al artista como que ya hasta te vendes el doble cuando conocí a Ninel Conde la conocí el North Hollywood que dijo 500 dólares una mesa no dije con esto se quejan aquí por 50 pesos un comer J no y fíjate que pagué yo porque era un lugar chiquito no chiquito era una grande pero se veía pues lo podías ver y no se me hace saliendo la chichi ay poquito hermana ay si siento traes un chupón acá como que se me hizo un guiño ahí se me salió la croqueta me estaba haciendo así se me salió la croqueta no hoy tú la tienes derechita no como tu tía no ahora tengo poquita chueca no la conocí la Ninel Conde yo pagué mi entrada de 20 dólares la verdad 20 dólares entrada general podías ver el chocito y todo pero había un acceso obviamente para el VIP pero yo me fui en ridícula todas las cosas de divinidad 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 pero tú tienes el rostro hermana pero lo que me favoreció es que tenía un amiguito que conocí a la host que es Lola la que trae los Lola la trailer no mis Lola la que siempre anden los clubes también la que anda tomando fotos entonces un amiguito se comunicó con ella y una amiguita y llegó me saludo muy amable y todo entonces ella no manejaba el negocio pues está una persona que manejaba el negocio entonces cuando la persona me vio así porque Lola si me quiso llevar con Inel Conde pero me pegué en el brazalete y ella dijo y ella no tenía tanto poder no ella me dijo ay amiga lo siento no te preocupes dije yo vengo nomás a ver un chocito y ya entonces el encargado del así del primeramente ya se acercó conmigo y me dijo no no te parece que en tu vida se te ocurra volver a hacerla no salte me dijo toma tus gaitas no ella me dijo wow me dice espérame aquí siéntate aquí y yo me senté él vino a mi mesa me subió con Inel Conde me pasó por toda la fila te paseó si me paseó por todos los VIP tú sentías que eras Ninel ahí y le dijo a la Ninel así tómate una foto con ella y Ninel y Ninel me vio así porque está chiquita no te vio así hermana así así no pero esa mujer está guapísima y que te dijo cuando te vio no cuando volteó le hizo así el rostro y te dijo sales tú yo me pongo aquí no ya me dijo yo digo que era como como decirle a todas no que se tomaban la foto con ella este ay hola me da mucho gusto conocerte obviamente nada más así si ya me tomé mi fotito que es lo que yo quería y ya ay pero y del parecido dijiste y el rostro no pues la gente estaba visca la gente la que estaba visca con mi parecido pero ella no le valió a switch es que allá si se da mucho así de que tampoco no pero o sea y la veía yo estaba atrás de la Isabela y Belinda la veía y yo decía a qué hora la sube no a mí me dijeron que la Belinda le hacía así estaba bien atacada mi niña no pero en privadito que es o sea si se vio nice no tendrá la foto oficial mi niña pero en privadito le mandaron su trajecito y su vestuario su peluche del gualdo y la chavela venía a mí y la chavela venía a mí y él me ha de ser lo encapsulado y no tiene peluche el traje ni le queda de eso no se lo pone porque no le queda que le queda grande chico que le queda la Belinda es un palo pues esta también nada se hizo mucho así y después de todo este rollo después de que conoces a Ninel Conde después de que triunfas una temporada por allá por los Estados Unidos United States of America estuviste por allá un tiempo te regresas a Tijuana ¿por qué te regresaste? ¿qué causó en ti? más bien primero cuéntame ¿cómo fue que llegaste a Estados Unidos? ¿por qué te fuiste y por qué dijiste ya que te cruzó por la cabeza que dijiste y si me voy ya tenía como que tiempo donde decía yo ay es que a lo mejor el amor mío está en otra parte ok y decía y era como una idea de querer ir porque estamos en la frontera y nos aferramos a querer ir al otro lado pero es porque te lo platican o porque a lo mejor y sentimos poquita envidia de que ay va a la rosa a buscar ropa o va a Disney quiere ir a Disney quiere ir a Disney así entonces se me presentó la oportunidad fui al otro lado me convencí quizás poquito y ya dije pues vamos quiero intentarlo y si fui pasó lo que pasó allá me traicionó la mente voy a decir lo que me traicionó la mente porque es algo psicológico lo que parece si sufres donde tú piensas que hay personas que sí hola tú traigo y andamos si andamos si andamos calma te luce hola te cruzas no pues me fui este si le batallé poquito como todas las personas que vas a un lugar y piensas que te van a echar la mano ¿quién te ayudó para ir por allá hermana? Susana Barrales besotes a Susana Barrales Unión Trans Unión Trans un besote mientras que apoyen y ayudan a todas las entonces ella sí me ayudó y me sigue apoyando este te dijo 20 vamos si quieres irte me preguntó si yo le dije pues me quiero intentarlo ¿no? y fue como para deslindarme un poquito de lo que porque ya estaba muy 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 enterrada en esa empresa pues entonces yo siento que sí me sirvió como medio realce y me sigue dando realce fui la cabeza me traicionó porque estás encerrado porque no conoces el idioma porque no conoces a las personas pero te salió el trabajito ¿no? vi que estabas embarazito de trabajo sí o sea cuando ya te enfocas en que no quiero trabajar pero es lo mismo lo mismo de hecho ganamos más aquí creo ¿cuánto te pagaban allá? depende recuerdo que había un bar que me pagaba 100 dólares eso si nomás haces un número haces un número tres canciones cuatro y bye 100 dólares y te puedes ir a otro bar pero las distancias son enormes son enormes el otro día me pagaban 240 pero si iba muy lejos me acuerdo lo que pasa es que si me quedé con amiguitos que si me apoyaban mucho que si entendían mi situación como una persona que no conoce por allá y le querías la oportunidad pero si hubo un amiguito que si me ayudó mucho Sergio Sergio y su esposo que se llama José si me ayudaron mucho pero al principio si le batallé pues donde no tenía ni donde dormir ¿en serio? si pero se supera pues pero no o sea me acuerdo que llegué al otro lado le digo amiga aquí estoy ah que bueno échale ganas ah así me quedé o sea que la asociación te ayuda a cruzarte pero ya es lo demás no te cuenta la asociación este te ayuda porque cuides un asilo político claro la asociación te ayuda te conecta te cruza y todo este estás un cierto tiempo en lo que te hacen unos exámenes y cositas así pero tienes que tener un sponsor pues si y cuando tú le hablaste a esa persona te dijo no o sea mi sponsor de hecho mi sponsor si pero me tocó a mi Texas entonces a mi me dijeron bueno la persona que me atendió sabes que me dijo cambia tu tu corte porque no no hay leyes allá para las la comunidad de LGBT entonces es mejor que te cambies a California porque en California hay mucha oportunidad para ustedes en Texas no en Texas no tanto porque recuerda que está el hombre que mataba con una pistola a la comunidad y ya dije ah no pues la cambié y todo pero ahí se me juntó todo la depresión recuerdo que nomás quería levantarme y dormirme pero yo creo que era como el bajón que estaba pasando y que no lo supe llevar y me regresé un día me levanté dije sabes que ya me voy ya estuvo y ya viniste directito a tu casita si me pasó un amiguito me vine a mi casa aquí está mi casa y ya y aparte siento yo que siempre y cuando quieras salir adelante en el lugar donde estés pues lo vas a hacer porque pues nos has contado de cómo has empezado de todo lo que has pasado de lo que has vivido y cómo te has superado también pero también es muy difícil empezar desde cero o sea empezar en un lugar donde no conoces a nadie donde es más grande llegaban las noches y yo decía ay pero por qué si yo tengo mi cama ay pero por qué pero me sirvió de experiencia pues ya fui conocí supe que se hace supe que no se hace conocí a las personas ¿volverías a ir? sí pero a quedarte o nomás de ir y venir no, de ir y venir sí no, ya me quedaría más tiempo yo creo que me quedaría más tiempo pero si se puede como volver a cruzarte y así no sé la verdad tengo que averiguar con mi abogado habla con mi abogado oye pero cuando y cuando te viniste nada más simplemente cruzaste y ya pues yo soy de ella pues sí porque nadie te pregunta nada porque ya vienes de salida es que como no ha sido al otro lado ya próximamente voy a ir legalmente no de asilo político no, está bien yo fui porque se presentó la oportunidad este la agarré quizá me desesperé por no esperarme una visa o algo pero ok lo disfruté me divertí meterme a la chicha lo disfruté me di a conocer más el tiempo conoces a Janine el Conde el tiempo que estuve me la pasé bueno los dos primeros meses no tanto pero después me la pasé muy bien conocí personas que todavía vienen a visitarme y creo que se quedaron comunistas que es lo más importante me encantó que bueno y de verdad te agradezco de nuevo que compartas todos con nosotros y antes de seguir con más hermana ya llegando casi a la final de este podcast de mujeres de este episodio quiero preguntarte ahorita sobre ti cómo estás qué proyectos tienes qué planes tienes dónde te vamos a ver dónde te vamos a seguir qué rollo qué hacemos contigo papi pues estoy tranquila estoy bien estoy en una etapa me tomé un respiro para como te digo del show porque tienes muy poquito que te saliste porque cuando regresaste de Estados Unidos cuando regresé volviste ahí pero me lancé al mercado ok sí cuando llegué de allá y dije no a ver vamos a ver primero si lancé como con una convocatoria a ver quién me paga más sí la verdad sí lo vi quién me paga más quién me paga más y así entonces llegué un bar se me acercó que ahorita está cerrado remodelación ajá y ya me dije no te doy tanto así 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 pero aclientamelo y yo dije no no tengo tiempo de hacer eso la verdad fue lo que le dije a la persona que lo tenía antes y yo dije no no tengo tiempo me hablaron del otro guarda enseguida desde el frente sí o del de al lado o del de abajo el de abajo el de abajo el de abajo el de abajo no me habló también el coyote también el de la esquina ya 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 el coyote el soloma no el coyote ok me habló el coyote este platicamos un tema le dije sabes qué me faltó ir a otro lugar si en el otro lugar más que tú o sea tú dejaste tu solicitud en los cuatro no yo vine así ella la recibió yo 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 tú no debiste las propuestas de mujer en el soloma también me habló yo le dije amiga la verdad creo que tu bar no es para mí que ahora sí hay unos chicos que me gustan ahora sí es para ti también en Hawái en Hawái platiqué con la persona y así así pero siento que en Hawái no me aprovecharía tú crees sí yo siento que latinos y el Hawái ahí se dan no 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 en cuestión calidad pero siento como que tienen mucho mucho público a mí me encanta el Hawái y el Hawái es el el Hawái es el Hawái pero si nos vamos a cuestiones y no puede hacer menos a las chicas que están trabajando pero si si yo voy al Hawái yo hablo por mí no a mí se me va a ser fácil todo lo que está ahí porque el Hawái es todo lo que yo soy soy putería soy alcohólica soy esto me encantan los hombres todo entonces si en el Hawái termino de hacer mi show llega un cliente ay entiende conmigo yo me voy a poner a tomar vamos al cuarto yo voy al cuarto porque lo tengo cerquita entonces el Hawái no lo rechazo poquito porque yo me conozco no tendrías límites no ahí lo daría todo que si me gustaría para como para enseñar un poquito de lo que yo he aprendido de lo que es Fabiola porque si hay chicas que tienen talento pero como que se estancan porque no tienen un referente más como más arribita para explotar si 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 es que mira yo he dicho y siempre lo comparto o sea latinos si es una plataforma muy grande y te ayuda mucho en hasta cierto punto también hay momentos en los que dices wey que te está pasando tranquila de poquito hermana o sea respira conmigo cuenta hasta 10 y vamos a fluir de la mejor manera pero siento que si justamente el resto de los bares tal vez está como que abierto más a nuevos talentos a personas que van empezando porque creo que el latinos y el lugar donde yo estaba el over secret que lo están remodelando son los bares con mejores sueldos en cuestión y yo lo hablo de esa manera porque y sabes como lo vi yo desde que empezaron la revolución de ustedes si que bueno que se salieron no porque sino porque valoraron más el trabajo el trabajo entonces o sea era eso wey bien poquito dijimos wey realmente si también como empresa no quieres que vaya a trabajar a otro bar porque aquí en Tijuana son muy o sea como territoriales y no te dejan ir a otro lugar que no sea la empresa donde estás trabajando entonces si no me estás dando wey los vestuarios no me cuestan los 600 pesos que tú me pagas al día y te exigen eso y te exigen eso o sea te exigen un cambio de vestuario te exigen renovarte y no porque te lo exija también la empresa ajá y no porque te lo exija la empresa tú como artista tienes que saber que te tienes que estar renovando para seguir en el gusto de la gente porque si no lo haces pues la gente siempre va a decir wey otra vez con lo mismo las mismas canciones las mismas las mismas o sea esto es parte de como el chiste wey pero si están viendo también la empresa que uno como artista le echa ganas invierte está todo el tiempo siendo fiel yendo a ensayos haciendo proponiendo y que el bar tenía cola fue exacto wey si están viendo eso porque no decir wey pues entonces hay que pagarles más y va a salir o sea sale y salirnos de ahí yo creo que fue lo que fue un parteaguas la verdad en los bares en Tijuana porque ya no te pagaban ochocientos o sea yo ya no exijo menos y lo voy a decir menos de como base local como local menos de mil quinientos pesos no te los acepto wey porque no porque yo me sienta la gran artista ni nada sino porque si es un gasto wey aparte que yo lo que me he dado cuenta yo como espectador o como consumidor del transformismo es que todas las que se salieron de latinos son las que están buqueadas fuera de la ciudad y te va a pasar y si o sea o sea si o sea lo que voy a decir es que te va a estar pasando hermano estar buqueada y no no le estamos tirando a ningún bar o sea no simplemente estamos hablando de lo que como artistas hemos sentido en algún punto en algún momento y también está padre renovarse como cuando a mi me tocó salirme también donde trabajaba en el fusión que dure mucho tiempo ahí y ya me jale para acá y me dan el baño yo me acuerdo que no entré como bailarina así como entran varias y luego se quedan como dueñas y señoras la primera dama del bardi ya no pero pero si hermana te va a ir de más te va a ir muy bien no pero ahora ya ya des tanta mi seguridad o des tanto ya lo que yo me siento lo que me creo yo que puedo decir ahorita no gracias y ahorita llegaste y cuando llegaste ah no cuando llegué ahí con un buen sueldo platiqué con la persona así pasó el tema y este se presentó otro problema llegamos a otro acuerdo y así batallaste con la negociación de decir oye me refiero como de ellos realmente excedieron sabes que no batallé porque porque la verdad conmigo se portó bien el dueño pues sabes que te ofrezco tanto si así quieres hacer esto te ofrezco tanto otro ah dije pues bueno entonces yo trabajaba pues mis cinco días que eran tus cinco días pero tú decías este día sí este día no ajá pero ya después este yo dije ay salí mal otra vez tú saliste mal o te hicieron salir mal es que hay cosas que no me gustan yo digo que hay cosas que no me gustan y es tanta mi franqueza que digo ay sabes que me tienes harta bye entonces ya le dijiste cuando te ofrezco sí y ya cuando pasó lo se acercó conmigo el dueño se acercó conmigo ya me dijo sabes que quiero que hagas el karaoke que tú dejas es abandonado a mí me lo quitaron el karaoke porque yo no me salí me sacaron el karaoke que dejas es abandonado este me lo ofreció el señor y yo le dije ay no no estoy preparada para tanto ¿no? porque pegó mucho no estoy preparada porque pues no no y no y yo no lo quería yo le decía déselo a otra persona que es más así entonces levanté los lunes de karaoke y los mate de desmadre yo la verdad me sorprendí de mí misma fue que los lunes de karaoke fue un quitazo y había mucha gente y siento que no le dan mucha publicidad bueno son cositas que pasan conmigo no me daban publicidad así tampoco ni modo entonces yo se lo daba solita yo creo que mi voz ya se puede levantar y decir porque grababas tus videos yo te vi yo te vi y de hecho cuando cuando terminé ya que dije ya no quiero este me preguntaban todavía y los lunes de karaoke con Fabiola y me enojé el 26 de diciembre cuando ya dije ya no puedo ya no aguanto me retiro y bye el año no lo terminaste ahí entonces no entonces estuviste el año nuevo más atlalán aquí pero aquí hiciste no te poniaste o no no fíjate que estuve muy tranquila de hecho pasó el 25 hice lo de la noche navideña con el que de las tuchas y reciban que era que estuvo bien solo que un cochinero entonces dije como que lo atreves y o sea güey es 25 de diciembre estuvo llenísimo el bar valores estuve cociendo para hacer los pinches vestuarios de los chicos si estuvo nada hiciste mona y que no me dejaba mentir porque estaba grave grave la perra no digas ese nombre porque eso se pone se da un corajito a mi niña son amigas económicas todavía ay para eso me trajiste contexto entonces el martes se acercó para lo del 31 se acercó la persona para el 31 la verdad yo tenía vendido un creo que el 29 viernes 29 en la cruz de lota con el chico que venía de la cruz de lota y yo le dije no puedo ayudarte en esto porque se lo expliqué no puedo ayudarte en esto porque ya estoy yo vendida o sea ya diste la fecha y no te tocaba trabajar si no me pongas a ensayar le digo qué te parece si el día que yo llegue porque yo regreso el 31 pero no sé a qué horas regreso el 31 y ya te mando mensaje y tú me metes en lo que tú quieres hacer y ya improvisamos algo como siempre lo he hecho ¿no? porque nunca soy de ensayar y como lo hacen también ellos no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, y que no, y que tú no te mandas sola y me afaviole y me consta, ¿eh? porque una vez me tocó ver cómo les hablaban que yo, yo me acuerdo que fui con Maca y le dije Maca, ¿por qué dejan que les hablen así? no, yo no dejaba me afaviole no, o sea, tú te dabas la vuelta y te ibas pero yo me quedé como dije, ¿por qué dejan que les hablen así? bueno, no tienen el valor yo no me afaviole, me enojé y así la bitácora las grandes fotos de las pruebas no, yo ahí en la bitácora me acuerdo que ay, me chocaba ese libro, ¿eh? ese libro puede ser tu mejor amigo, hermana no, pues ahí yo, yo de hecho don señor se me acercó y me dijo apunta mi número para tener una comunicación más cercana yo le dije, no porque usted es el dueño y yo nomás me voy a sacar con usted cuando tenga algo de verdad que decirle no lo voy a molestar con que el J no quiso salir porque no trae peluca pues no, son temas que o sea, para mí son cosas significantes yo prefería alcoholizarme con los clientes levantar el evento y darlo todo claro y que tú como trabajador porque es lunes y martes como para salir de un escape el fin de semana, ¿no? donde puedes hacer otras cositas pero son malentendidos que no quieren atender y que no y que por eso ha pasado lo que ha pasado por eso ya muchos no estamos ahí a mí también en cierto punto me hubiera gustado regresar y yo siempre lo consideraba pero desde que me sacaron dije, pues gracias ¿dónde voy a regresar yo aquí? en un lugar donde no te dan la entrada o sea, y no hiciste nada o sea, simplemente no quisiste trabajar en un lugar porque quisiste irte a experimentar en otros lugares que te iban a ayudar compartiste ahí y me siguen hablando y sigo considerando la oportunidad de volver pero ahorita creo que no soy en mi momento de volver quiero hacer otras cositas quiero hacerme algo yo quiero hacerme un arreglito creo que ya trabajé mucho y ya me merezco un retoque y un descanso hermana de mujer oye, estoy buscando un cirujano si alguien algún patrocinador que digas no, no puedo pagar ya puedo pagar pero que me hagan descuento oye, la celo me mandó con uno ¿qué te dijo? bien, sos cari porque a nosotros nos quiso a switch por la entre las switch de las dos ¿cuándo te cobraba? no me dijo cinco mil no me dijo pero yo siento que se lo quería pero bueno ya eso no es el tema oye, hermana busca un cirujano plástico busca un cirujano plástico porque por si alguien se quiere acercar acá con mi hermana es bienvenido sí, claro y pues nada, bebé ya se acabó la entrevista pues muchas gracias muchas gracias por invitarme yo sé que no era para mí esta casa no, sí era no sí lo teníamos pactado ya lo habíamos hablado no sé de mi teléfono se dio hoy no, ya lo teníamos pactado y se dio hoy pero de verdad fue un lujo una gastaja de mujer tenerte no, 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 un placer espero que te vaya bien que tengas muchas invitadas más este suscríbanse compartan denle like comenten 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 recuerden hola, la, traguitos y más como si oye ya después el miércoles van a ver a Fabiola próximamente los dientes de hola, la todavía no sí la vamos a tener porque ahí sí te pagamos muy bien y no te explotamos como el qué no hermana ya terminamos la entrevista pero yo estoy pasando a unos temas a una a una de dragas de dragas no me pregunte no a una dinámica vamos a apuntar de la bellaya y así todo la bellaya su curso de características es maestra es maestra como te atreves como te atreves y tiene alumnos vamos a la dinámica tiene alumnas el otro día fui a una fiestecita donde estaba y me dice maestra y le dice teacher y le decía el maestro ay oiga le digo no vaya a usted eso es puro fraude no pero eso es a la vez ya la amamos mucho próximamente la podemos tener si ella quiere porque luego como que todos son bienvenidos a ti también vienen temas de este y la bellaya de verdad y la bellaya y todo tijuana puta no sabes lo que ella se hace la que no sabe cuál es la dinámica de hoy oye vamos si casi había tema conmigo no está ahorita la otra vez nos enojamos a poco ella se enojó si me enojé si me enojé lo voy a decir aquí publicamente pobre de ti que lo vayas a cortar porque me cortó muy feo en el capítulo pero que no te pasó digamos que se apoyó en la edición del capítulo pasado no tú no me apoyaste no me refiero se apoyó a la producción en la edición del capítulo pasado y la señora se ardió porque se quitó una parte que no se ardía me enojé pero esa parte las vamos a tener en exclusiva después en un en vivo vamos a pasar vamos a pasar las cosas que no se pasaron en los capítulos vamos a hacer un especial y los vamos a pasar por ahí pero hermana vamos a una dinámica ya es la dinámica final ya para cerrar este episodio para terminar para concluir y mi dinámica es muy sencilla hermana te voy a mostrar unas fotos unas fotos que te van a remontar a ciertas situaciones y yo quiero que tú me las compartas aquí en este podcast que me digas tu pensamiento lo que sentías lo que sentías en ese momento qué etapa fue de tu vida pero pues lo más resumido que puedas para poder un contexto para poder visualizar todo lo que tenemos aquí vamos con la primera fotografía de mujer y es cuando cuando recién empezaba en el mundo de la cuando ya estaba en las grandes líneas en las grandes oficinas no es que ella ya era ejecutiva en línea ya estaba en la gran marca me encantó me encantó ya que nice por eso te la sumaste para vender ya era chica en mileróticos vamos con la segunda imagen hermana rápidamente voy a tranquila para la segunda imagen de mujer mira en el gran concurso cuando fuiste tú mi destra mi coach y todo ya andaba según yo en Laura León en Laura León eso es en el allá en el latino cuando fue ella en mi coach es que hubo un concurso latino que se llamaba a mi me encantaban los concursos me encantaron fíjate que va a sacar su competencia de estrellas del drag no pero ella ya fue cuenta como te atreves no y hablando siempre le di el rating ay bueno esto se te quemó la pela de hecho este era el look que traías en el promo puta hace cuanto ya y todavía me queda chiquito pero ya te quedó te quedó muy chiquito pues ahí ahí empezaba ahí empezaba fue uno de los retos que le pusieron para que se la ya empezaba ya empezaba de mega más hermana y vamos con la tercer foto hermana de mujer yo digo que ya con tu gemela yo digo que ya fue el sueño que tenía de es que la verdad todos quieren una foto yo decía yo quiero una foto con Linel Conde si querías conocerla yo sí quería verla y yo quiero una foto con Linel Conde de hecho cuando estuvo el Mazatlán creo en el carnaval del año pasado no sé qué de la marcha gay creo que estuvo y un bar me invitó pero yo ya estaba en mis planes de allá para irte sí pero era un sueño que tenía y se logró y me encanta doble oficial doble oficial reconocida y soporta Isabela vamos con una última foto hermana la última una última foto de mujer esta foto hermana te la voy a mostrar ahorita y quiero ya es como de las más recientes de tu Fabiola actual y quiero que concluyamos con esta foto y que tú me digas qué es lo que sientes al ver a esta mujer que estás que estás viendo aquí en la pantalla que te sinceres con nosotros y que también le des un consejo tanto a ti como persona como a la gente que nos está viendo ahí en su casita donde nos estén viendo ahí va hermana pues nada ya ya es la mujer realizada ya es Fabiola como tal yo digo que este es que me gusta verme me gusta verme guapa arreglada y todo pero es lo que yo quiero que vean pero fuera de Fabiola porque yo digo que soy dos personas ahí pues es es Instagram somos fotos llevo una vida donde tengo que mostrar la mejor cara de mí pero independientemente detrás de todo lo que hay de una peluca porque también uso pelucas de todo el maquillaje que traigo ahorita está Fabiola la persona está Fabiola la que tiene en su casa un gatito que le da de comer que son tuyos perra no son de todas está Fabiola la que siente la que quiere un descanso la que le gusta estar sola la que la que le paga los mayate pero este me encanta verme soy una mujer completa digamos ya realizada estoy tranquila si tú quieres verte igual mi amor invierte perra ay me cantó inviértale con eso cerramos su entrevista el aplauso fuerte para Fabiola Torres que te escuche hermana de verdad fue un placer enorme tenerte en este podcast espero que la hayas pasado bonito y no quieres venir no pues al principio como están los tragos al principio como todo me dan nervios hablar pero ya soltándoseme poquito la lengua ni modo ya con los tragos gracias por los hermana pues fue un placer enorme tenerte en este episodio pásanos tus redes sociales para que ahí te sigan te busquen te contraten muy importante aquí van a pasar tu instagram fabiola y un bajo torres y un bajo oficial así de largo está como yo en facebook en facebook me puedes encontrar como fabiola torres con doble i te encontramos en mi en todas mis redes sexuales me pueden allá el only fan tengo mi no no me gustó el twitter si lo empezaste si no me gustó prefería yo hacer un servicio un home office es que la flojera también grabaría ay si dejame diario con el rojo alerta ahí estoy en mis redes sociales no soy tan activa como macarena ni como la chabel pero me puedes mandar un mensajito también estoy en el twitter ahí me puedes encontrar ahí lo vamos a dejar también tengo mi paypal ahí también tengo mi paypal integrado por si quieres darme un donativo para mis grandes cirugías me encantó hermana muchas gracias por estar trabajando bajando todo gracias a ustedes lauren muchas gracias al contrario gracias por estar acá gracias recuerden seguirla en sus redes sociales yo también ya ando como que a gusto con los traguitos de un like descándalo sigan también el podcast de mujer compartan el video denle like comenten y también síganme en mis redes sociales aquí van a aparecer por allá si muchas gracias síganos a nosotros mi instagram es it's laurence garcía o laurence creo muchas gracias a cositas bonitas que de hecho te mandaron un pequeño obsequio también vayan a seguir a nuestros productores por ahí van a estar también sus cuentas oficiales por ahí tiene un video musical de estreno próximamente para que vayan y la sigan y se enteren espérate lauren no te apures para que me lo pase bebé te vas a cruzar en la cámara ahí está hermana y ya por ahí irnos ya por último cositas bonitas nos mandó aquí un regalo cositas bonitas vamos a ver a ver que nos manda un regalo de mujer aquí está la tarjetita mirá lee lee tu tarjetita Fabiola este paquete también está feliz de verte espero que ames mucho tu compra como nosotros amamos amarlo especialmente para ti Fabiola gracias cositas bonitas por ahí nada más saca una camisita hermana son varias irá gemela así de amargada estoy ay que que perra saca alguna hermana ver tírate la masa así tíra esa de hombre esta de hombre ay te mandaron a sacar de un hito oye ahí está vayan a seguir también las cositas bonitas que ya pasamos por ahí la cápsula para todos ustedes tienen envíos para toda la república mexicana también para Estados Unidos están ahí las redes sociales por mandarnos los snacks de mujer que se acabó que se acabó la laurens se acabó la mario no se llama carne seca igual ahí va a estar el instagram para que vayan y lo sigan hagan sus pedidos también y pues nada yo soy macarena yo soy laurens yo soy fabiola y nos esperamos en el próximo capítulo de el podcast de mujer isabella chave es el aplauso bonito en todos los sentidos en todos los sentidos y también me terminaron una vez hubo uno nada más en el que tardaron un tiempo en pasar por mi como dos horas y media pero nada más no hombre imagínate me voy como Belinda fuera del aeropuerto y no me suelta la gente tardaron y y y y